¡Suscríbete al canal! De llantos, de lágrimas, de bromas, de terremotos, de peleas, de discusiones, de locutores que se desfecan encima, me refiero a Oscar Álvarez, que hoy no está con nosotros porque está de vacaciones, no obstante aquello, vaya para él este cariñoso abrazo, este saludo, bien apretado, apretado, no tan apretado al punto de que él no pueda controlar su estrés. Pinter, apretado de cariño, que reciba nuestro cariño por estos 500 capítulos, te pongámonos serios. 500 capítulos, pero cuántas aberraciones hemos dicho al aire. Yo me arrepiento de alguna, ¿sí? Sí. De alguna me arrepiento, porque igual he estado aprendiendo a hacer radio en esto, aquí, este es mi primer programa. Sí, po. Entonces, hay cosas que he ido haciendo sobre la marcha, que cuando llego a casa digo, ¿por qué dije, pero por qué dije semejante estupidez? No, sí. ¿Cómo puedo...? Entonces, en el fragor del en vivo y del querer ser chistoso, a veces uno dice imbecilidades. Sí, se lo chispotean. Sí. Tú sobre todo. Sí. Pero con el tiempo, como uno va creciendo y madurando, se va dando cuenta de las cosas que ya no tiene que decir. Este año me voy a controlar un poco más. Sí. Porque el programa ha evolucionado igual. Sí. Y el programa... Mira, la otra vez me decías, el programa ha perdido chispa. O el programa no hace las mismas dinámicas que antes. Y eso es evidente, porque vamos a cumplir dos años de programa. Claro. Crecen los locutores, crece el programa, obviamente hay cambios. Entonces, hay gente que se queda pegada con esas dinámicas, hay gente que quiere que este programa sea como fue el programa número 10, número 15. Claro. Y no, las cosas van cambiando. Y obviamente van a quedar auditores en el camino, que no nos van a escuchar nunca más, pero se van a sumar otros. Y así, esto es una rueda que avanza. Así es. Por ejemplo, tu mamá, esa tallita, quizás en un tiempo más ya no la vamos a decir. Pero todavía se mantiene bastante fresca. Aún se mantiene. No así, él agárralo con la mano, que duró aproximadamente seis meses. Sí. Y ya no lo estamos haciendo. O sea, Oscar no estaba de acuerdo. Pero yo creo que ya hay que sacarlo. Porque lo único que hace es entorpecer el programa. Ya no da risa, no causa... Es verdad. Algarabía, nada. Es verdad. ¿Y el pene? Eso, yo creo que eso no tiene que caer en el juego. Hay contadas ocasiones que el pene viene, pero... Ah, y entonces podríamos mantener todo. Perfecto. Sí. Oye, amigo, estaba viendo unas fotos de... Estaba aprovechando, estaba viendo el computador y vi unos archivos. Las primeras fotos que nos tomamos. ¿Y qué tienen de particular? Bueno, teníamos tres caras de jóvenes. O sea, fue hace dos años igual. Yo estaba más corto. Yo estaba más cachetón. Sí, que era el pelo más corto, la brava menos fondosa. Fondosa, ¿sabes? Sí. Sí. Y Oscar tenía cara como de contento. Ahora está con cara de amargado. Oscar ya está como acabado. Tenía cara de contento de que entró a trabajar a la radio, que estaba feliz. Tú estabas como más limpio. Yo estaba más limpio. Venía recién. Tenía trabajo nuevo, compadre. Tenía trabajo. Estabas más saciado que ahora. Cuidado las apariencias. Pero se ha convertido en tu marca. Me subí por el chorro. Tú eres como Ron Correte de los DJ. DJ Ron Correte. El Don Fermín. DJ Ron Correte. No, DJ Ron Corremix. Buenísimo. Y te pone el pañuelito en la cabeza de Don Fermín. Lo audífono. Y de repente paras la mezcla y cuentas un chiste. Un chiste corto. Y después sigues con la mezcla. Grande Ron Corremix. Ron Corremix. Oye, 500 programas. ¿Quién lo pensaría? ¿Cierto? Mi mamá. Oye. Yo creo que ni siquiera. Nadie me ha felicitado. Nadie se ha acordado. Ni mi hija, ni mi esposa, ni mi madre. Fíjate que a mí tampoco. Solo los auditores. Y ya en el Twitter, arroba 40 Chile Oficial, con el hashtag. Pongámonos serios. La gente ya nos está felicitando. Muchas gracias. De todo corazón agradecemos este cariño. Carlos Núñez dice, ¿De qué pampiroladas se arrepienten, cabrón? Felicidades por acompañarme. 500 capítulos, caguales. Qué bueno. Mira, yo voy a hacer una lista. ¿De qué nos arrepentimos? Pero, ¿sabes qué? Traje una lista de los momentos memorables. Algunos momentos que no salieron al aire. Algunos momentos que quedaron ahí en programas grabados. ¿En serio? Sí. Buena. Sí, traje alguna listita. Ya lo vamos a recordar entonces con la gente. De repente no nos saludaron nuestros familiares porque le damos vergüenza que hagamos este programa. Bueno, puede ser. Yo sé que hay dos familiares que... No, familiares míos que no pasan este programa. No ha sido el resto de mi familia que lo disfruta. A ti te hablo, vieja Gladys. Vieja amargada. ¿Quién es la vieja Gladys? Por eso está enferma. Una tía. Una tía de Freire. No en la región. Ah, yo sé que de Sergio. Estoy con algún parentesco. Bueno. Vieja Gladys. Para ti Gladys. Sé que no me estás escuchando, pero te va a llegar igual este comentario. A través de mi primo. Y te va a llegar a dar un cólico. Oye. Bueno, estamos listos para partir, así que... Contador Pesimista tenemos, Feña, hoy. Contador Pesimista mañana llega a marzo. Ay, ay, ay. Faltan 307 días para el año nuevo. ¡Eh! Contador Pesimista, pongámonos eso. Faltan 201 días para el 18 de septiembre. Y esto sí que es Pesimista. Faltan 44 días para el primer feriado, que es en Semana Santa. 44 días. 44 días. Se van a hacer eternos. Pero qué tontera más. Eso como navegando en la estigia. Eh. 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 Bueno, parece que nos vienen a haber auditores y auditoras al programa de hoy. Así que, bienvenidos. Espero que traigan comida, que traigan... Droga. Que traigan... Cariño. Cariño y comida. Tenemos muchos temas. Un variopinto de temas tenemos para hoy. Excelente. Así que al regreso a esta pausa. Amigo, hoy cumplimos 500 capítulos y yo creo que esto hay que celebrarlo. Musicalmente, hoy día nos vamos a hacer... Musicalmente. Exactamente. Bolsa. Hoy se viene el mejor setlist de DJ Ronco Remix. Aquí. In the mix. In the mix. Se viene el mejor setlist. ¿Con qué partimos? ¿Con qué partimos? A ver, vamos a partir con algo que siempre es bueno partir. Yo creo que un programa... Algo que no suene frecuentemente en esta parrilla. Yo creo que tiene que ser algo rockero, sin duda. O algo festivo. Algo batucada. No. ¿Qué te parece ese? El que está con azul. Es buenísimo. Buenísimo. ¿Sí? Genial. Genial. ¿Partamos hacia el programa? ¿Está en vivo o está en estudio? ¿Pero cuál otro hay? ¿De estos mismos locos? Sí. De los mismos locos. Este... Mira, tenemos... Hoy día creo que nos vamos a desbandar con la música. Son 500 capítulos y si alguien nos dice... ¿Alguna hueva? Que no podemos, si alguien nos dice algo... Llámenme en Hugo Forno. Está lo mismo. Son 500 capítulos. Comuníquese con Hugo Forno y ya llega. Ya. ¿Cuál es Hugo Forno? Esta otra. Pero es muy... Es terrible, larga. Bueno, tendríamos que cortarla. Es que sería un medio. Un poco un... Bueno, vamos con esa nomás. ¿Esta nomás? Sí. Ok. Pero sin Lady Gaga, por favor. ¿No supiste ese number que se mandaron? ¿En los Grammy? Te cuento en comercial. ¿Verdad que tú estás de vacación? Cumplimos 500 capítulos. Escuchas, pongámonos serios. En Summer 40. Enter Sandman. Metallica en Pongámonos Serios. De 500 capítulos. Ay. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, DJ Ronco Remix? Ronco Remix in the mix. Ahí pasaba Metallica con Enter Sandman. Yeah. Celebrando 500 capítulos. 500 capítulos. Te pongámonos serios. Escuchas, pongámonos serios. En Summer 40. Ya, seguimos. Seguimos en Pokémon Serios. ¿A cuánto está el UEFI, amigo Feña? 26.392 pesos. Excelente el dólar. A 650 pesos chilenos. ¿Cuál es la temperatura, amigo Feña? Amigo, la temperatura 31 grados aquí en la capital. Probabilidad de precipitaciones, 23%. Humedad, 38%. Así es, vientos a la costa. El arriendo en la ciudad de Oslo está a 2.000 coronas noruegas. Así es. Los datos que importan en Pongámonos. Excelente, para mantenerlos informados acerca de lo que necesitan, muchachos. Bien. Amigo, tengo que mandar un saludo muy importante a Katy Monge, que fue al doctor a hacerse unos exámenes y tiene quistes en el riñón derecho también. ¿Eso es mortal? Eso es pésimo, sí. ¿En serio? Así que está ahí. Sí, pues, ya le habían dado y bueno. Katy Monge a mí me escribe en Instagram. Estoy seguro. Aquí estamos. Oh, qué mal. Así que, bueno, le mandamos un saludo. Ya. Grande, afectuoso y que tenga paciencia porque todo va a salir muy bien. Y uno puede irse. No sabemos. Con un reino. No sabemos exactamente si va a salir todo bien. Bueno. Pero, mire, como salgan las cosas, ahí vamos a estar nosotros para apoyar. No demos falsa esperanza, amigo. Bueno. ¿Somos cristianos, acaso? Ah, no. ¿Somos radio evangélicas? No. Las cosas como son. Pueden salir bien o pueden salir mal. Pero un poco de, para darle ánimo. Ánimo. Vamos. Vamos, Katy Monge. Que tú puedes salir de esto. Vamos. O puede que no. O puede. Pero vamos. Estamos hablando de... Porque yo no sé exactamente cuál es el pronóstico para la gente que tiene quistes en los riñones. Deseo de todo corazón que salga de esto. Que se mejore. Pero también no te quieres carrilar. Es muy bien. ¿Ah? No te quieres pegar un carril. Claro. Tampoco quiero decir, oye, mira. Vas a salir de esto. Porque imagínate algo complejo. Y estamos dando falsas esperanzas. No me des. Falsas suspensas. Citando a Cristina Aguilera. Una gran pensada. Aquí, empangámonos serios. Oh, que me gusta este programa. ¿Cómo estás, Carlos Cabello? Carlos Cabello, alias China Suárez. Él destruye hogares. China Suárez. Oye, está ahí. Hace su entrada al estudio. Como te comenté, las fotos antiguas que vi, encontré la foto de Augusto Schuster con la polera de la PDI. Y estaba con la... Con la polera de la PDI. Ah, pero estaba... No más grooming. ¿Pero estaba con el miembro adentro o fuera? No, adentro. Adentro, sí. ¿Verdad que vino acá? Vino acá en la pomada del grooming. Y después andaba ahí... Montando la bachada. 500 capítulos de programa. Hoy tenemos unos llamados. Llamados inolvidables. ¿Tú recuerdas algún llamado en particular? Recuerdo el llamado de la persona esta que le sacaron un parte. Trabajando que fue hace poco eso. Ah, verdad. Ese fue un buen llamado. Llamados antiguos. Tengo... Me acuerdo de llamados de Enrique Flippi. Flippi, que fue de los primeros llamados que tuvimos. El cara de teta. El cara de teta. Gran amigo. Que se convirtió en un gran amigo. Lo veo frecuentemente. Así es. El Leighton que se quería suicidar y lo salvamos. Oye, a todo esto también tuvimos llamados que... En los primeros capítulos que no tuvieron tanta repercusión. ¿Te acuerdas cuando matamos a alguien sin querer? ¿A quién matamos? Sí, pues me acuerdo. Pero ¿quién era? No, que yo... ¿Cómo olvidar ese momento? Recibimos el llamado de una persona que quería terminar con su vida colgándose. Es que esto fue en un programa grabado, parece. Entonces, pensando que era una broma, nosotros nos contactamos con diversas ferreterías para cotizar el mejor cordel al mejor precio. Me acuerdo. ¿Te acuerdas? Me acuerdo. Y le conseguimos un 25% de descuento, nombrando y pongámonos serios. Y efectivamente, el tipo fue a la ferretería, compró y se mató. Se mató. Me acuerdo que también le diste el dato de los nudos, porque tampoco sabía hacer el nudo bien. Claro. Y le mandamos y le empezamos. Y yo dije, yo soy scout. Y le empezamos a enseñar a hacer los nudos. Jamás pensamos que era algo real. Y el tipo efectivamente se mata. Se mata, dejó una carta con una foto. En la carta hacía, gracias, baguales. ¿Te acuerdas que estuvimos como dos días como de luto? Achacados. Y nos sentimos pésimos como con responsabilidad. Y ¿saben qué? Para la gente que no nos creaba esto, fue un escándalo que casi nos cuesta el trabajo a todos. Así es. A todos. Desde editor para abajo. Sí, así es. Bueno, se mató y al final después nosotros nos dijimos, bueno, es una ayuda finalmente lo que hicimos. Claro. Fue como una ayuda, igual fue problemático porque yo recuerdo que en esa ocasión, cuando leímos las disculpas públicas, ah no, íbamos a leer las disculpas públicas y tú pusiste el tema déjate caer. Y fue peor. Porque ¿te acuerdas que nos dio un ataque de rígiza? Me acuerdo, perfecto. Eso provocó algunos llamados telefónicos a gerencia. De los quintos pisos. Claro. Es verdad. Claro. Hemos matado dos personas, ¿ah? La otra fue la eutanasia que hicimos acá con... Con Rodrigo Santander. No, Ernesto. Ernesto Santander. Ernesto Santander, que también lo matamos acá en el estudio, pero él murió acá en el estudio. Grandesitos. Grandesitos, pongámonos serios, fue el primer eutanasiado en forma radial. Así es. También en una ocasión, esto la gente no lo sabe porque fue un programa grabado, nosotros hablamos con Edward Snowden, el ex consultor informático de la CIA. Exactamente. De hecho, en un esfuerzo de producción nos contactamos con la Embajada de Ecuador. Claro, claro. Y recuerda que este hombre fue el que puso en el tapete el espionaje de los Estados Unidos. Y a su propia gente, dejó al descubierto todo. Hoy está autoexiliado en Rusia, pero nosotros lo entrevistamos. Bueno, feña en mayor parte, porque tú hablas, te desenvuelves mejor con el inglés. Pero ¿te acuerdas que Oscar hizo la primera pregunta? Verdad. Una pregunta tan imbécil. Interrumpiendo, por supuesto. Interrumpió y yo recuerdo perfectamente que le dijo, oiga, Don Snowden, su apellido significa Don Nieves. Fue tan imbécil que se cortó el llamado. Y recuerdo que nosotros nos quedamos mirando, diciendo, como que casi, ¿qué está preguntando este weón? Y Oscar estaba serio preguntándole. Como que efectivamente quería saber si era Don Nieves. Claro, y en ese tiempo recibimos un, bueno, recibimos un llamado, un contrayamado de la embajada, molestos por el momento. Muy molestos. Oscar aún no sabe con quién hablaba, imagínate la ignorancia de nuestro pequeñín. No tenía ni idea. Fue terrible. Bueno, por eso eso nunca salió al aire. No puedo. Eran programas que antes nosotros teníamos que grabar muchos programas, y ese fue uno. Y cuando, después de Oscar nos preguntaba, decía, ya vos déjense. Y nosotros, Oscar, ¿tú no sabés con quién hablaste? Y dice, no, no les creo, no les creo. Es tan weón. Ah, qué bueno. Bueno, también es digno de recordar cuando se nos ocurrió la gran idea del auto karaoke. ¿Te acuerdas? Que los autos que tenían que hacer karaoke con la bocina. El karaoke. Sí. Podría volver hoy día a los 500 capítulos, el bocinazo karaoke. ¿Cómo se llamaba la sección? ¿Te acuerdas una vez que hicimos la sección y llamó a una persona que estaba por Avenida Mata manejando? Sí. Y tocó la bocina, después tocó otra bocina, después tocó otra bocina, y se unieron varios. Bueno, y... Una cadena de bocina. Y nuestro compañero de la radioactiva, el papi Salazar, estaba en ese taco y también tocó la bocina y lo escuchó. Y me dijo, wow, funcionó bacana. Fue una fiesta. Sí, fue una fiesta. Una fiesta en Avenida Mata. Una fiesta de la contaminación acústica. Sí. Yo me acuerdo que en la ciudad de Calama, unos camiones mineros participaron del bocinazo karaoke. Afuera de un funeral. Lo que significó que reclamaran acá la radio. Porque nosotros estábamos incitando a la contaminación acústica. Es verdad. No, si hemos tenido tantas cosas. Bonitos momentos. Precioso momento. Vamos al Twitter, amigo. Vamos al Twitter. Arroba 40 Chilo Oficial, el hashtag. Pongámonos serios. Ya, estaremos en tendencia ya, ¿o no? Ya, van a ir mal acostumbrados. Estaremos. Cristian Vallejo dice que uno de los mejores fue la eutanasia en vivo. 500 programas. Excelente. Daniel Gómez dice el llamado de Harolin, el de la tarjeta, la llamada misteriosa. Radio María, ¿te acuerdas que antes llamábamos a Radio María? ¿Te acuerdas cuando llamábamos? Nos contestaron un par de veces. ¿Contestaron? Sí. Cuando llamamos a la municipalidad. Una vez llamamos a la municipalidad de Providencia por un árbol caído, ¿te acuerdas que hay un árbol caído? No hagas leña del árbol caído, le decimos a los locos. No olviden la entrevista a Sacha Gray. Mito frodisiaco, dice. Ese fue un gran capítulo. Gran capítulo, grandes fotos también. Discapacitín, de uno de los grandes llamados a esta persona discapacitada que llamó para que le encontráramos pareja. Y llamó al peor lugar porque lo único que hicimos fue burlarnos de él. Eso, por ejemplo, me hace sentir mal ahora. Podríamos haber ayudado a ese pobre diablo a tener un poco de sexo. Y no lo hicimos. Estaban en nuestras manos. Porque las manos de él no las puede mover, pero estaban en nuestras manos. Es como lo que estoy diciendo. Con el afán de hacernos los chistosos, no pescamos las reales intenciones de la gente. Dejamos pasar momentos importantes. ¿Por qué tuvimos que ayudar a una persona que se matara finalmente y lo logró y no pudimos ayudar a otra persona que tuviera sexo? ¿Te acuerdas cuando le pagamos el motel a dos lesbianas para que fueran? ¡Verdad! ¡Qué buen momento! Igual alcanza su buena pieza. ¿Buena pieza? Yo pasé por Chillán, cuatro horas a diez lucas en la carretera. ¿Y había colchón? Veinte lucas. ¿Volves? Ahí en el... Bueno, es solito nomás. Ya. Oye, Sebastián Amporo dice, un gran hito del programa fue cuando buscaban discapacitados déspotas. Y apareció la cabeza. ¡Oh, para mí ese fue uno de los grandes ataques de risa! ¡Una cabeza! ¿Cómo tan discapacitado una cabeza? Luciana Alonso, 500 capítulos junto al mejor trigo radial. Gracias por tanta alegría en las tardes. Larga vida al Pongamonos Serios. Excelente. Camila se pregunta, ¿y la maca? ¿Qué es de ella? ¿Se fue a Puerto Monta? ¿Cole de la maca una fantasma que él hablaba con nosotros a través del espiritismo? No, no, no. Y se comunicaba a través de las nalgadas. Exacto. Los fantasmas le daban de nalgadas y nosotros sabíamos si era sí o no. Nacho Gallardo dice, yo creo que Edo se arrepiente esa vez que intentó describir al típico colisón del curso. Mira, no me arrepiento, pero no salió como yo esperaba, porque caí en la homofobia y yo no quería caer en la homofobia. Lo que yo quería decir era, ¿sabes qué? Era bien cuerdo. Era bien cuerdo y no hería en ningún sector. Lamentablemente, mi necesidad, o sea, mis ganas de reivindicar la palabra colisón se vieron mermadas. Yo te entiendo, amigo. Yo creo que Oscar fue el que me arruinó el discurso. Por gente como Oscar, uno tiene que estar cuidando las palabras que dice, porque quizá uno podría decir las cosas como quiere, pero si la gente no estuviera tan sensible, porque la situación así lo amerita, uno podría decir perfectamente como son mermadas. Oye, ¿por qué no llamamos a Martín Orrego para que en los 500 capítulos haga un charapó? Hay mucha gente que está recordando el charapó. ¡Buena! El charapó hace. Jefa, mándate un charapó. Y debería venir Valentina. ¿Puedes llamar a Valentina también? Soñito, ¿por qué te vamos a buscar a la Vale y a la Marti para que nos haga un charapó? ¡Las dos! ¡Un partido! ¡Un partido! ¡Hagamos un partido! ¡Hagamos un partido a los 500 capítulos! ¡Vamos! Ahora, esto puede denominarse violencia de género. Podría ser catalogado como machista de nuestra parte. ¿O no, amigo Feña? Porque nosotros también podríamos hacerlo. ¿Por qué no? Estamos recreando un partido de tenis. ¿Qué opinas, Toti? ¿Qué pasó? Aquí estamos, celebrando 500 capítulos. Tío, hoy día viene gente, ¿ah? Viene gente a saludarlo. Mira, Christopher Río dice el charapó va de la jefa. Y cuando Edo se quedó sin confort y el Feña puso el llamado al aire. También fue cómico. Feña, Juliado, ¿cómo va a ser posible que no me traiga el confort? ¿Sabís qué? Creo que lo tengo todavía ese audio. ¿No vienen? Oh, no quieren colaborar. ¿Por qué? No importa, mira, las vamos a convencer igual. ¿También? Las vamos a convencer de alguna manera. Oye, tengo mini efemérides. Mini efemérides para hoy. ¿Mini efemérides? ¿Eso quiere decir qué? ¿Es más cortita la...? Sí, ahora busqué efemérides más cortitas para no plantear. No, porque ahora en el tiempo de las efemérides caben tres efemérides. ¿Qué te parece? Maravilloso. Esta yo creo que es una de las secciones que más disfruto del Pongámonos Serios. Porque nos acerca, porque acercamos la cultura al vagual. Intentamos poner en el tapete aquellos hechos históricos que han sido ocultados por mucho tiempo. Así no se les da el interés, no se les da la importancia necesaria. Desde un programa de humor político, actual, que intenta ayudar, comunicar. Abrir debate. Abrir de mentes. Reflexionar. Abrir de mentes. Sonó como un asesino de dementes. Como la morgue de burro de locos. La morgue de dementes. Abrir de mentes. A nuestros auditores, Pongámonos Serios, les quiere presentar la sección de Efemérides. Efemérides en Pongámonos Serios. Un día como hoy, pero en 1908, nace la poeta chilena Gabriela Lorca, internacionalmente galardonada por su poesía minimalista popular. Su obra minimalista más reconocida, llamada El Saludo, consta solo de cuatro letras. Hola. En 1960 sorprendió a la crítica internacional con su obra El Silencio. Maravillosa obra. Efemérides en Pongámonos Serios. Efemérides en Pongámonos Serios. Podríamos ir dosificando la Efemérides. Perfecto. Sí, voy a dejar esa ahora. Listo. Gabriela Lorca, gran poeta. Excelente, Gabriela Lorca. Ya, oye, vamos a sacar también el arte de llamadito hoy día para hablar con los auditores que nos quieran saludar por nuestro aniversario. Sí, yo creo que nos quieren felicitar. Así es. Oye, nos vamos a una pausa. El tiro, mira, media hora de programa, así. Media hora de programa. Y casi 27 minutos. Ya, se nos fue, se nos fue. Oye, la vuelta a clase, muchachos. Vívala a su manera con Tiner. Descubran la nueva colección escolar Tiner 2017 y participen por fabulosos premios. Encuentra el tuyo en Tiner.cl y disfruta de los diseños full moda y tendencias. Úsalos a tu manera con Tiner. Saludamos también a Mochilas Head con nosotros. Mochilas Head. ¿Cuál es? Es. Ah, feña que este que el otro día fui a pasear al parque y andaban todos con el manso estilo. Yo era el único fome. Único fome. Pero amigo, ¿por qué? Yo creo que, yo creo que porque ellos decidieron llevar su estilo a todas partes con los modelos de la nueva colección Back to Style 2017 de Head. Y tú, ¿aún no te decides? Encuentra tu banda en headchile.com. Head, moving spirit. Empongámonos serios. Grande Head con nosotros. Oye cabros, acabó la playa y llegó la PSU. Bueno, no se preocupen porque si se preparan desde hoy con el mejor alcanzan el máximo y eso no será imposible. Matrículate hoy y acceda hasta un 40% de beca más matrícula gratis. Válido hasta el 4 de marzo. Pedro de Valdivia, tu libertad de elegir. Excelente. Nos vamos a una pausa comercial. Aquí empongámonos serios. Volvemos en breve y seguimos celebrando con Pan. Ah, sí. Recordemos el Twitter, arroba cuarenta chile oficial. Oye, definitivamente hoy día sí que está explotando el Twitter. ¿En serio? Sí. Ah, ya vamos, tenemos que llegar al number one. Al number one. Seguimos en Pongámonos Serios. El dólar está a 650 pesos, la UF a 26.392 y el arriendo a la ciudad de Noruega a 2.000 coronas noruegas. Sin despreocuparse del dólar observado. El dólar observado. Comprador, vendedor, dos pesos de diferencia. Dos y medio. Así es. ¿Y el cobre, el precio del cobre? Subió. Muy bien. Qué bueno. Bajó. Oh. Subió nuevamente. Muy bien. Y vuelvo a bajar. Y vuelvo a bajar. Así vamos a estar. Así vamos a estar. Nos farreamos el cobre. Así como nos farreamos el salitre. Nos farreamos el cobre. Nos farreamos el litro. Nos vamos a farrear el litro. Este es un país de farreros. De farra. Por eso estamos así. Por eso el chileno es borracho, quiere todo regalado. Y es flojo. Flojo. Hoy hemos dicho tanta barbaridad. Yo, por ejemplo, yo me arrepiento de decir eso. Yo me arrepiento de haber estado con Luis Slimming, borracho, haciendo el programa. Uy, verdad. Estamos por coña. Pero, ¿para qué fue el 18 de septiembre? Fue un día el trabajador radial que estaban celebrando abajo. Y yo llegué, traía a Borgoña. Y subía a Borgoña. Y subía a Borgoña. Ah, qué buena. ¿Te acuerdas de la sección que fracasó Relatos Miserables? Sí, me acuerdo. Llegaron buenos cuentos. Me acuerdo y me acuerdo con tristeza de esa sección. Porque creo que no funcionó por mediocridad nuestra. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente quería seguir participando y mandaban más. Lo que pasa es que no nos pusimos nunca de acuerdo y no nos pudimos ordenar. No, lo que pasa es que yo no tenía tiempo de revisar todo. Y tú tenías que leerlo tú, claro. Tenía que leer todos los cuentos y revisarlos. Y era una verdadera plata en algunas oportunidades. Porque algunos aprovechaban la ocasión solamente para enviar unas historias, amigos, aberrantes. Horrible. Yo tengo unos relatos, amigos, que son dignos de un psicópata. Y había también unos muy buenos, claro. Pero en general, en general eran aberraciones. Y yo tenía que leerlas todas. Entonces eso me hacía mal a mi mente. Que ya está mal. Ya estaba mal. Bueno, además que también somos de esas personas que generalmente no terminan las cosas. Abandónicos. Claro. Somos abandónicos. Entonces, bueno. Bueno. Una de las primeras auditoras también fue Valelazo. Valelazo, ¿verdad? Quiero una niña. Que traía sus galleticas. Estaba recién salida del colegio. Dice, 500 capítulos. CTM. Felicitaciones, trigo de mamazanes. Puta que son bacanes. Los quiero. Ya les llevaré galletas. Sí, por favor. Son ricas esas galletas. Las galletas Valelazo. Uyuyuy. ¿Qué más? Faltan más intervenciones del guardia Gustavo. Buen punto. Buen punto. Bueno, nuestros auditores nos están recordando de momentos que a ellos les gustaron. ¿Hoy subiste de este niño que se salvó? Se salvó de unas abejas africanas. También conocidas como abejas asesinas. Simplemente porque elevó su ki. ¿Cuál vegeta? De Dragon Ball. ¿Cuándo fue eso? Pero, hola, ¿por qué siempre me tenés que preguntar a una guaya que no sé de la noticia? ¿A qué carajo le importa cuándo fue? Porque me tenés... Estoy diciendo que un niño elevó su ki, weón. Me tengo que organizar mentalmente. Y logró sobrevivir a un ataque de abejas asesinas. Pero eso no fue una película, amigo. No, fue completamente real. En la película My Girl, o Mi Primer Beso, de Maculay Culkin. Pero eso es una película. Claro. Ahí ocurrió, pero ahí el niño efectivamente murió. El niño no elevó ningún ki. Me dio, crey. Porque en ese momento, Akira Toriyama todavía no creaba Dragon Ball. Pero ahora te estoy diciendo que la noticia, la noticia trata sobre un niño que elevó su ki. Y se salvó de un ataque de abejas asesinas. Que son realmente las más cuáticas de todas las abejas. Las peores. Sí. Yo te puedo creer. Sí, son realmente agresivas y muy defensivas. Y sabes que te pueden perseguir hasta por casi un kilómetro. Buena. Hasta por casi un kilómetro. Ah, vengativas. Sí. No, son... Quieren picar. O morder, no sé qué era. Se obsesionan. Estaba picando. No, te iba a picar. Bueno, el tema es que el niño estaba jugando con su amigo, con un amiguito. Y estaban disparándole. No al panal. Según ellos, no. Pero estaban disparando con una pistola de aire comprimido a un auto antiguo. Y de repente no empezaron a atacar estas abejas que estaban al interior del auto. Quizás adentro del panal, el panal estaba dentro del auto. Es lo que acabo de decir. ¿Me dijo eso? Claro, el panal estaba dentro del auto. Al parecer eran... ¿Qué estupía las abejas? No, porque al parecer se trataba de esta especie, de la típica especie de la abeja africana mecánica. Entonces ya estaban haciendo su trabajo. Desagollando. De todos los días. Abejas se decían desagolladoras. Están desagollando el auto. Preparándolo para pintura. Tienen distintos rangos. Entonces algunas desagoyen. Otras se dedican a la limpieza. Hay unas especializadas en bujías. La abeja bujía. Así como estaba la alconvigía de los Silverhawks, está la abeja bujía en Arizona. La abeja picoloro. También. También. También está. Está la abeja 10 de julio del barrio. La abeja 10 de julio. Había una abeja, por ejemplo, según decía la noticia, había una abeja que estaba cambiando una de las ruedas del automóvil. Estaba como ahí agachadita y se le veía la rajuela. La rajuela. La rajuela de abeja, que no es igual a la del humano, pero se distingue su rajo. Se le veía la mitad de la guijón. De la guijón. 400 abejas atacaron al pobre niño. ¿Cómo sabía él que eran 400? Se estima. ¿Cómo se estima? Porque unos entomólogos estaban ahí en el sector, entonces dijeron, mira, en un panal, aproximadamente en un panal de este tipo de abejas hay tantas abejas. El niño fue atacado por, se estima, 400 y 403 abejas, más o menos. No es tan exacto. ¿Y las abejas mecánicas deben ser choro? ¿Son mecánicas? No, sí. Salían con herramientas y todas las guajas. ¿A qué le venía? Sí. ¿A qué le venía a disparar mocoso? Oye, al panal. Mocoso, le dijeron. Ellos son abejas mecánicas parlantes. Mocoso. Bueno, y efectivamente lo atacaron. Y este niño dice que... Murió. Aplicó una técnica de vegeta. Todos conocemos a vegeta, al principio de los Saiyajin. En la saga Dragon Ball Z, entonces él eleva su ki. Hasta el máximo poder. Entonces él gritó. Él gritó en ese momento. No pueden contra mí, abejas mecánicas. Soy vegeta. En ese momento abrió la boca. Le entraron abejas a la boca. Luego picaron, lo mordieron. Con puta quedó. Pero ¿sabes qué? Se salvó, curiosamente. Son pocas las personas que han sobrevivido a un ataque de 400 abejas africanas asesinas. Mecánica. Especialista en bujía. Quizá... Quizá eran... Claro, eso es... Y lo fueron a entrevistar al niño. Por eso... Y de hecho, está el video. Está el video donde él dice que él se salvó porque levó su ki... Gracias a la técnica de vegeta. ¿Y la cara cómo la tenía el niño? Completamente instada. Y quedó con cara de abeja. Es muy probable que él adoptó la forma de abeja. Él va a ser bimúbidos. ¿Puede que iba a leer algo? El niño. Kunz se llama el niño. Kunz. Sí. Kunz. Andrew Kunz. Era dejo Kunz. Ahora, si tú lo ves al niño, es un niño que está con sobrepeso. Evidentemente. O a menos que haya quedado muy hinchado. Por eso lo atacaron. No, no, no. Por eso se salvó. Porque como las abejas africanas, digamos, comen carne. No grasas. Pero quizás era el postre. Porque si eran africanas, pueden comer agridulces. Claro. Como el tejiray. Y tejiray. La salsa teriyaki. Mira, tú sabes que al niño lo picaron en la boca y habla mejor que tú en este minuto. Se lo entiende más en la entrevista. Bueno, amigo. Teriyaki. Quizás tenía mucho azúcar en la sangre el niño. Puede ser también. O de eso, cuatón. Bueno, en todo caso, el niño puede ser, obviamente, una fantasía de este niño. Pero qué bonito que él crea eso. Que él crea que pudo repeler el ataque de la abeja elevando su ki. Probablemente lo que ocurrió ahí fue que la dosis de adrenalina que se liberó en su cuerpo fue mucha. Entonces, eso le permitió correr más rápido, aletear más. Qué sé yo. Tráiler. Hagamos un tráiler de esta historia. Esta sí. Para una película. Debería haberlo hecho. No se me ocurrió. Las abejas asesinas. Tráiler. 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 Bueno, pero ¿hay una explicación científica para esto? Sí. Adrenalina pura. Adrenalina. Quizás también se puede llamar ki. Quizás lo que hace Vegeta, lo que hace Goku y lo que hacen los Saiyajin, en realidad es liberar adrenalina. Que lleva la adrenalina al máximo. Que igual es un superpoder. Que la adrenalina es lo que te permite reaccionar rápidamente, sacar el máximo nivel de tu musculatura. Correr más rápido. De respiración. De situaciones. Hacer cosas que uno normalmente no hace. A mí una vez me atacó un panel de abejas. Me atacaron siete abejas. ¿Siete abejas? Estuve en cama siete días, amigo. Un día por abejas. Un día. En el campamento scout. Y este niño cuarenta. Me cagó. Y me cagó el campamento. Fue el primer día. Me llevaron a casa. Lloré. Lloré. Todo el camino. Pero qué terrible, amigo. Siete abejas. ¿Y dónde? ¿En qué parte del cuerpo lo picaron? Uno me picó en la pierna, cercano, con la pierna entre piernas, cercano al saco. Rodillas, hombro, costillas. Me picaron harto. Y... Y sabes que era una abeja, una abejita, no. Una abeja chilena. Penca. Una abeja chilena. Que te pica y te pide disculpas. Entonces ahora me da lata ver a este niño que logró elevar su guía a tal punto que pudo rebelar el ataque de cuatrocientas, ¿sabes? Cuatrocientas. Cuatrocientas a cuatrocientas, tres abejas. Y abejas asesinas. Y abejas asesinas. Y yo quedé inutilizado, amigo, con siete abejas chilenas. Siete abejitas. Siete abejas chilenas. Siete abejitas. Mi mamá aplicó mentolátum, no acuerdo. ¡Ah! Terrible. Qué dolor, amigo. Y después sacar el... Oh, fue una mala experiencia. Entonces ahora me da mucha pena ver... ¿Sabes que me da envidia que este niño haya sobrevivido? ¿Qué se mueve? Maldito sobreviviente. Maldito sobreviviente abeja. Me hizo quedar, pero como un débil. Pensá que ese niño ahora va a desarrollar inmunidad a las abejas. Se va a poder meter ahí a vivir con las abejas, como el libro de la selva de las abejas. Probablemente. Y le van a invitar a ganar plata. Si ahora ya tienes forma de abeja. Quizás hasta puede volar. A mí me encantaría volar, pero me cargaría tener alas para volar. Prefiero no volar. Si es con alas, no. Claro. Si es con capa, sí. Bueno, aparte que la abeja es un animal raro. Es un insecto raro. Sí. El cuerpo tiene el cuerpo muy grande, se supone que no debería volar. El cuerpo muy gordo. Pero vuela igual. Supongo que este niño empieza a volar. El niño que podía volar. Había una película que se llamaba así. El niño que podía volar. Ah, es verdad. Es que esas fueron las primeras películas que vi en mi vida. Me acabo de acordar. Al igual que me enamoré de un maniquí. Oh, la película. Esa era como mi grande película de niños. Me enamoré de un maniquí, el niño que podía volar y mi amigo Mac. El niño que se podía volar. El niño que se podía volar. Oye, no vamos a poder leer tanto que esto. Hay careta. Deberíamos leer igual un poco, ¿no? El carabinero de Franco le gustó a César Araya. Notable, el carabinero de Franco estuvo. Uy, ¿verdad que yo me tragué una abeja? Francisco, ¿te acuerdas cuando llegué con esa anécdota? Cuando venía en la moto. Yo venía en la moto y venía con el casco abatible arriba. ¿Te acuerdas que venía un tipo que se pasó en mi pista y yo le grité? Ah, le grité un garabato, por supuesto. Y en el garabato mismo me entró la abeja. Me tragué una abeja. Por suerte no me picó el esófago o algo. Y después yo tenía mucho miedo de que formara un panal o algo en mi estómago. Uy, fue terrible. Uy, terrible. Tenía pesadilla. Acuérdate que me iba a dejar el píloro con miel. Me podía picar el píloro. ¿Qué existirá? O dirá escupos de miel. Una historia en el mundo donde algún ser humano, una abeja le haya picado el píloro. ¿Cómo será que te...? Imagínate, pasa esto. Te tragas una abeja, de alguna manera. Te pica el píloro. ¿Cómo te sacas ese aguijón de ahí? ¿Cómo va a haber una cirugía por...? No sé. Yo sé que hay que que se puso un piercing en el píloro. Pero mira el nivel, al nivel que llegamos, güey. De probar cosas nuevas. Sí. ¿Por qué hay que probar tanta cosa nueva? Un tatuaje también. Un tatuaje en el mismo píloro. Vi un tatuaje de semáforo en el píloro. Un tatuaje de semáforo. ¿Con color? Con color. ¿Y cómo exhibe ese tatuaje? ¿Cómo tendría que ser una colonoscopía? ¿Cómo se llama? Una endoscopía. ¿Una endoscopía? Tiene que estar con una endoscopía portátil. No, eso se puede ver. Mira el tatuaje que me dice... Está lindo. Pero si la gente excéntrica es así, ¿no has visto la gente que se pone diamantes o oro en los dientes? Sí, lo he visto. Hay uno de estos raperos norteamericanos que se puso unos diamantes en el píloro. Se puso diamantes en el píloro. Pasamos del piercing al diamantes en el píloro. No, se está... Mira. Tan excéntrica la gente. El dinero. El dinero. Que uno ya no sabe qué hacer. El dinero ya no sabe lo que hacer. ¿Verdad que me tragué una abeja? ¿Seguir ahí? Estuve súper asustado. De verdad que estuve como dos o tres días asustado hasta que un entomólogo me convenció de que la abeja ya había muerto por los jugos gástricos. ¿Te imaginas ir a abejas? Abandona tu cuerpo cuando tú duermes. Y se va a donde sus compañigos y conversas y todo en el festival de viñas. Y vuelve. Antes que tú te despiertes y se mete de nuevo a tu cuerpo y vive ahí. Y vive ahí. Es como una abeja anacoreta que decidió salir de la colmena y vive en el cuerpo de un pobre diablo. ¿Qué tal? Imagínate. Y va a contar historias. Claro. Y va a contar historias. ¿Cómo estás tú del cuerpo donde estás de huésped? ¿Cómo va a ser sistema digestivo? ¿Qué tal el loquito que te tocó? Oye, tú me estás hablando mucho entero. Oye, ¿te parece que...? Ese es el tema de hoy. Cuéntanos si han podido elevar su guía. Ya, lo tengo un gai, güey. No, no. Mira, una cosa que... Es el programa surrealista. ¿Te parece que vayamos con llamados? Vamos el llamado. Vamos con llamados. ¡Aló! ¡Aló! ¿Aló? Hola, hola. ¡Tucu tú! ¡Tucu tú! ¡Tucu tú! ¿Hola? ¿Vas a hablar o se va a reír todo el rato? Sí, no, voy a hablar. Ah, ya. Voy a hablar, voy a hablar. ¿Cómo está? ¿Cómo está, amiga? Bien. ¿Y ustedes? Mira, bien. Sabes que dentro de todo... Bien. Bien. Está bastante bien. Bien. Qué bueno, yo también. Qué bueno. Qué bueno. ¿Cuál es su nombre, amiga? El mío es Katherine. Katherine. Katherine Salosny. Katherine Zeta-Jones. Katherine Winnick. Katherine... Orellana. ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Katherine Zeta-Jones. Ya lo dije. Ya lo dijiste. Ya lo dijiste. Ya perdí. Ya lo dijiste. O sea, es que nunca me sé qué iba a decir Katherine Orellana. O Katherine Monge. Katherine Monge, ¿verdad? Que lamentablemente está con un problema de salud. Sí, súper bueno su saludo de ánimo. ¿Tú eres Katherine Monge? Sí, po. ¿Tú eres Katherine Monge? ¡No! ¡No! ¿Qué hiciste? Cortó. ¿Aló? Esta es la segunda vez que nos pasa... ¿Y no podemos comunicar con ella de alguna manera? ¿No podemos devolver el llamado? Sí. Katherine, corta. Estamos devolver el llamado. Está, delicada de salud. Por favor, no se haya ido con el señor ahora. Por favor. No llame mal, no llame mal. A ver. Katherine. Katherine Monge. Bueno, recordé. Katherine Monge, que llamó recién. Fue una niña que, al iniciar este programa, nos pidió un saludo. Porque estaba muy delicada de salud. Y... ¿Es tan delicada que...? Tan delicada que nos resistió un llamado telefónico. Y al parecer se nos fue. Pero cortó, cortó. Cortó. Ah, sí. ¿Eso qué? ¿Es el marcapaso de ella o es el...? El medidor de pulsaciones. Medidor... Se puso un poco histérica. Uh, este era un buen llamado, Katherine. Oye, ojalá que este... Katherine, por favor, no te hayas... Iba a dar una vuelta con Diosito. ¡Quédate con nosotros! ¡Eleva tu ki! No, no, no vayas a ese túnel. Oye, a propósito de Katherine Winick... Con gran peaje. A propósito de Katherine Winick, está... Ya está disponible en Netflix la cuarta temporada de Vikingos. Buena. Para los que quieran deleitarse con Katherine Winick. Terminamos la cuarta de... ¿Aló? Dejante. ¿Aló? ¿Katerin? Sí. ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Te honramos, oh Dios, con nuestra vida! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Amén! Gracias por vivir. Gracias por vivir. No voy a hablar de la risa. Oye, ¿cuál es Katherine Monge? Monge, sí. No nos vuelvas a asustar así, ¿eh? Sí, lo pasamos mal. Sí, se me cortó. Estos minutos lo pasamos bien mal. ¿Cómo estás de salud exactamente? ¿Es grave lo que tienes? Mira, dentro de todo, bien. ¿Ya? Bien. Sí, dentro de todo, bien. Y, con harta energía y harto ánimo, así que... ¿Pero de qué se trata exactamente? El diagnóstico. Diagnóstico, sí. Mira, el diagnóstico es degeneración quística de uno de mis riñones. Era una degenerada. Degenerada, claro. Y ahora aparecieron quistes en otro riñón y tengo resistencia a la insulina y problemas en la tiroides. Ah, pero mira. Sí, me da un poco. Pero hoy tengo harto aquí, así que... Tienes que elevar tu ki. Mira que un niño se salvó de 400 abejas. Sí. Asesinas. ¿Viste? No cualquier abeja, no abeja chilena. No abeja chilense y de la novena región. No, abeja asesina. Aseina. Abeja asesina de Arizona. Se salvó. Y tú ahí llorando por un par de quistes. ¿Ah? ¿Ah? Quejándote ahí por un... No. No, 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 me estoy quejando. Qué bien, Katy, que tengas buen ánimo. Les quería felicitar también por los 500 capítulos. Por dar las gracias por hacernos reír 500 capítulos y... Hay hartos momentos, en verdad, que... Que recordás. Momento memorable. A mí me gustó el del terremoto, cuando siguieron transmitiendo. Bonito programa ese. Bonito programa. Con cuatro horas ahí transmitiendo. Caleta. Oye, sabes que hemos durado harto. Ojalá tú también. Sí, yo también voy a durar harto. Vamos, Katy. Una vez por ir escuchando los cosichos con mi bici también. Es verdad. Pero tienes que ir escuchando con cuidado. La idea es que... No es tan difícil pedalear e ir escuchando. Es que hablan tanta la escena. A propósito de eso, hoy en la mañana me llamó una auditora que se llama Connie, que nos ha tardado de llamar hace un año, porque chocó de ir cagada de la risa escuchando el programa. Chocó el auto, hermano. Sería la tercera persona que matamos a la iglesia. Oye, amiga Katherine, deseamos lo mejor, esperamos se recupere, porque tiene cura lo tuyo, ¿no? Jueves voy a saber qué va a pasar. Ah, ya. Mejor me pueden operar. Ah, perfecto. Deseamos lo mejor entonces, Katherine. Muchos cariños para ti. Gracias, besitos. Gracias por tu saludo. Abrazo. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Qué lata estar enfermo. Uy, qué lata. Y un riñón, encima. Fome la cosa. Riñón, ¿te acuerdas cuando yo estuve como por tres capítulos seguidos sufriendo por los cálculos renales? Imaginarios, que al final no eran cálculos renales. Verdad, que tomaste no sé cuántas pastillas. Sí. Y al final era un dolor de espalda, claro. Pero, vaya que sufrí. No me acuerdo que llegaba con cara de pálidas. Estoy en cálculo, amigo. Sí, tú, güey. Nos vamos a una pausa, muchachos. La UBO te invita a conocer sus carreras profesionales vespertinas con la misma malla, profesores e infraestructura de estudiantes diurnos. Vespertinos UBO. Conócelos en ubo.cl. Admisión. Mira, ahí está. UBO.cl slash admisión. Universidad Bernardo Higgins. Universidad acreditada. Atentí. Y cabros, desde ahora PSU significa para de sufrir urgido. Risas. Porque en la Escuela de Comercio, tú decides tu futuro y no la PSU. Carreras técnicas y profesionales. Opción a gratuidad. Horario diurno vespertino y online. Visita escueladecomercio.cl. Admisión 2017. Y saludamos a Chevrolet que está con nosotros, amigo Edo. Por fin un auto que entiende la vida de hoy. Con la mejor tecnología a bordo y una oportunidad irresistible. Aprovecha All New Chevrolet Onyx con 0% de interés. Solo hasta el 28 de febrero. Ven a la red Chevrolet o ingresa a www.chevrolet.cl y súbete hoy. Excelente, amigo de Chevrolet. Grande. ¿Qué más? Oye, saludamos a Score Energy Dream que también está con nosotros. A veces a todos nos falta energía. Recárgate con todo el power que te llega desde los Alpes austriacos con Score Energy Drink. En sus versiones clásicas, Mojito, Double Black y Piña Colada. No hay más excusas para andar apagado por la vida. Entonces, préndete de nuevo con Score Energy Drink. Con nosotros aquí en Pongámonos Serios. Grandes auspiciadores han pasado por este programa también. Así es. Hoy nos queda una hora de programa. Ya son las 18 con 58. Tremendo Pongámonos Serios si nos viene. Tenemos más llamados, más Twitter. Tenemos más dinámicas. Más dinámicas para unir a la familia en torno a la radio. Porque este programa apela a la nostalgia, al recuerdo, a la reflexión, al debate. Pirula. Seguimos en Pongámonos Serios. 7 con 7. 19 con 7. Amigo, tengo que dar un aviso. Dos avisos. Sí. Música de aviso. Un aviso que me enorgullece. Me enorgullece mucho porque estamos a un mes de atirar la cadena mi espectáculo de humor en el teatro Nescafé. Excelente. Y todo indica que vamos a tener dos funciones agotadas. Así que ya quedan pocas entradas para las dos funciones. 31 de marzo y 1 de abril. Así que los invito a comprar su entradita. ¿A través de qué sistema? Tiquetech.cl. Compran su entrada, vayan a verme. Este es una especie de compromiso en el cual yo me comprometo y me obligo a hacerlos reír durante una hora y media, una hora cuarenta, dos horas. No sé cuánto dura. A veces más. A veces me extiendo. Me extiendo, exactamente. Pero ya son las últimas funciones de atirar la cadena mi espectáculo de stand-up que está ya muriendo. Exacto. Porque son muriendo, no es la palabra. Está ya en el ocaso porque son las últimas funciones porque ya vengo con otro show. Y no solo de stand-up porque también tiene magia. Si no ha visto Atirar la Cadena, vaya que es su última oportunidad. 31 de marzo y 1 de abril. Teatro Nescafé de las Artes. Tiquetech.cl. Excelente. Y además, este 10 de marzo voy a estar estrenando por primera vez fuera de Santiago mi espectáculo de magia. Orgía de Ornitorrincos. Buena. En la ciudad de Puerto Varas. Dreams Puerto Varas. Un espectáculo que es solo para 400 personas. Un espectáculo más reducido por las condiciones del show de magia. Las entradas están a la venta en el casino, en el mismo casino Dreams. Y además están online a la venta en ticketpro.cl. Este viernes 10 de marzo a las 22 horas, Dreams, mi espectáculo de magia. Excelente. Ya, dos panoramas súper buenos. ¿Sabes qué? Yo creo que sí. Sí. Buen panorama. Buen panorama. Vayan a la huevos, es bueno. Está bueno, oye. ¿Sabes que son dos espectáculos buenos? Oye, vayan. Vayan a verlo. Está buena la Orgía de Ornitorrincos, amigo. ¿Tú no lo fuiste? Ah, sí, tú fuiste. Sí, cuyo. Dos, amigo. Sí. Mi espectáculo de... Estoy feliz, amigo. Es primera vez que me voy de gira con un espectáculo de magia. Qué bueno. Entonces, ya tengo mi espectáculo de magia, tengo mi espectáculo de stand-up. Ahora estoy pensando hacer un taller de albañilería. Mira. Bueno, ya tengo mis tres pasiones. Mis tres pasiones en ejecución. Con palet. Artesanía en palet. Artesanía en palet. Felipe Fuenza Guzmán dice, quilpue. También le gustó quilpue. ¡Quilpue! 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 Invitaron a Guruguru con secuelas para celebrar los 500 capítulos. Buenísimo. Ese fue un gran... Gran momento. Gran momento. Guruguru con secuelas. Recordemos que en un capítulo nos enteramos de que Guruguru se había caído de una piscina. Había estado sumergido durante tres minutos y medio, algo así. Exacto. Y quedó con graves secuelas. Claro. No me acuerdo en ese momento. ¿Quién hacía de Guruguru? Oscar. Oscar. Oscar hacía Guruguru. Oscar era Guruguru. Hablaba perfecto Guruguru. Hablaba muy bien. Ah, qué hecho. Oye, bueno, además hoy es el día de los bailarines. Así que le mandamos un afectuoso saludo a toda la gente que baila. Saludos a los bailarines. Sí, pues. Oye, ¿tú eres bailarín? Harto bailarín callejero. Harto bailarín de... Nuestro amigo practicante. Nuestro amigo practicante. Es bailarín. Bien, ¿qué más tenemos? Oye, mira. Estuvo bueno ayer este tuit de Platinum. Este en el club. Ya. Que yo conozco. Perfecto. De verdad que no conozco. No es el típico chiste de no. Me han contado que es bueno. Yo tampoco lo conozco. Nunca he ido. Me encantaría ir. Es más. Y tengo permiso para ir. Vamos. Vamos al Platinum. Vamos al Platinum. Qué guapo. Bueno, ayer dijeron... Tenían un tuit que decían... Te cortaron el agua. No te preocupes. Abrimos a las 20 horas. Lo encontré notables. Lo encontré notables. Fue un buen tuit. Platinum. Ahora tenemos la opinión de la persona grave. Vamos, con el tuit de nuevo. Ah. Platinum. Ayer. Te cortaron el agua. No te preocupes. Abrimos a las 20 horas. ¿Qué te parece? Ah, sí. Claro. Lindo juego de palabras. Oportunismo. Oportunismo sobre una tragedia. Sobre una verdadera tragedia. Seguro a los abuelitos que se quedaron sin agua. Este comunicado les va a causar chiste. Les va a causar gracia. A esa gente que está sufriendo sin agua. Ah. Que tuvo que hacer fila durante todo el día. Ah. Por un balde con agua. Para lavarse sus partes. Para poder comer. Niños con hambre. Ah. Y esta gente del Platinum burlándose con este tuit. ¿Por qué se están burlando de la gente? De la gente que está damnificada, hombre. Fomentando la prostitución. Fomentando la prostitución, más encima. Pues de mujeres, seguro, indocumentadas. ¿Ah? Y no muy sanas. De higiene. Estoy completamente en contra de este tuit. Este tuit que... Pero que vulnera los derechos de la gente. Gente que se vio afectada con el corte de agua. Y vienen estos chistositos. ¿Ah? A hacerse ahí lo inteligente. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde vamos a llegar con esto? ¿Qué más tenemos que aguantar? ¿Ah? O sea que para el día del niño van a poner un tuit. Si quieres celebrar al niño, ven al Platinum. ¡No, po! Esa fue la sección El Grave. En poca monosella. ¿Sabés cuál es la sección que a mí más me ha gustado? Es la sección cuando la gente va haciendo zapping en la radio y se encuentra con este programa. Ah, qué buena. ¿En el otro bloque? ¿Hagámoslo? Hagámoslo. Ya, buenísimo. Hagámoslo. Oye, vamos con otra... Tengo otra efemérides. Tengo otra efemérides. Vamos con la efemérides. Efemérides en Pongámonos Serios. Acercando la cultura al daual. Pongámonos Serios. Un programa culto. Un programa entretenido. Un programa para ti. Un programa para reflexionar. Con una conversación ágil, dinámica e inteligente. Hoy recordamos el lanzamiento en 1983 de la sonda chilena Jeremías III, que buscaba tomar fotografías aéreas de nuestro país. Sin embargo, los ingenieros a cargo no le sacaron la tapa al lente antes del lanzamiento. Fue el fiasco más grande en la historia aeronáutica espacial de nuestro país. El número de fotos fue de cero. ¿Cómo es posible, amigo, bro? ¿Cómo es posible? Esta historia de esa, a mí me avergüenzan tanto, amigo, pero son parte de los errores aprenden. Me llegaba risa. ¿Ah? Me llegaba risa el idiotez. No sacar el lente de la cámara, amigo. Pero, amigo. El número de fotos buenas fue de cero. Tenían aproximadamente 673 fotos negras. Todas negras. Qué mal. Qué terrible. Qué mal. ¿Vamos con llamado? Vamos con llamado. Ay, qué buena efemeridez. Me gustan las efemerides. Llegaron los auditores a vernos el programa. Eh, ¿cómo están? ¿Cómo están los auditores? Vino a Agustín Villar, el padre de Agustín Villar. ¿Cómo se llama? Vino a Vicentaro 20, mira. Vicentaro 20, excelente. Vicentaro 20. ¿Te puedes dar cuenta el pique que se manda este hombre? Se pasó, Vicente. Ya, vamos al teléfono. ¡Aló! Como dos veces al mes. ¿Cómo estás, chiquillos? Mira, ¿sabes qué bien? Bien. Dentro de todo, puta, bien. Bien, bastante bien. Qué bueno. ¿Y tú? Qué bueno, qué bueno. Bien, aquí estamos bien también. A pesar de todo, todo bien. Dentro de todo, bien. ¿Cómo se llama, amigo? Javier Droguet. Ay, dijo el apellido. ¿Pero por qué dijiste el apellido? ¿Te das cuenta que dice el apellido y nosotros no podemos jugar, no podemos divertirnos con esto? Yo vengo al Pongámonos Serios básicamente por ese juego. ¿Cómo te llamas? Javier. ¿Javier Matas? ¿Javier Miranda? No, era Javier Miranda. No existe Javier Matas. ¿Pocotá, perdiste el tiro? Sí. Me desconcentró, hombre. Era mejor con el apellido. Eh, espérate. Javier, ¿cómo se llama el señor de apellido Matas? Raúl. Ah, Raúl. Raúl Mata. Yo quería decir Javier Miranda. Eso que quería decir. Amigos, ¿cuánto no escuchas? Hace harto tiempo. Lo escuché desde el primer programa. Qué lindo. Después lo dejé de escuchar un momento y ahora lo retomé. ¿Por qué no dejaste de escuchar? Porque por los tiempos. No, por los tiempos. No tenía tiempo en mi trabajo para escucharlo. ¿Pero por los tiempos que corren o por tus tiempos? ¿O por el clima? No, por los tiempos que corren. Por el tiempo del reloj. Ajá. Perfecto. ¿Y tampoco tenías tiempo para ponerte al día, por ejemplo, en los canales, en tantos canales de YouTube que hay con todo nuestro programa? Está el Gracias por Molestar, está Felipe Almonacid, está el canal Pongámonos Serios. No sé, otro, se me olvida otro. Sí, sí, me ponía al día después, al día anterior. O sea, al día... Hombre, el futuro. Excelente. Oye, al día después con el Pongámonos Serios en YouTube. ¿Y estos capítulos qué? ¿Se ponían al día, el día anterior? ¿Y cómo se hace más antes? ¿Puedes pasar el dato? O la mano. Y de estos 500 capítulos, ¿cuál recuerdas así, pero con amor? Oye, una anécdota buena que me acuerdo con mucho amor y me cagué la risa cuando lo escuché, fue cuando recrearon esa noticia del caballero que le mordieron el pene. Ah, buen capítulo. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Sí, recordamos que murió finalmente ese hombre. Fue Novaya. Sí, porque después murió. Fue Novaya. Sí, lo mató el... Lo mató el que... Espérate, murió el que mordió el pene del... Y lo mató el que recibió el mordisco. Sí, po. Sí. Que no soportó las burlas de su... Lo mató, amigo, de verdad. Sí, lo mató. Hicimos broma de eso y después, como al mes, lo mató. Una vez que se le pasó el dolor del miembro, fue y lo mató. Y lo mató a palos en la cabeza. Hay que ponerse en el lugar. Yo también encuentro... Porque, por ejemplo, si yo te mordo el miembro, ¿no te harían ganas de matarme? Sí. ¿Viste? Sí. Pero depende cómo. Cómo me muerde. Si yo estoy durmiendo. Porque a mí me carga que me despierten. O sea, si me gusta que me despierten. Si yo estoy durmiendo y vas y me muerdes. Te mato. Lo más probable es que te mates. Ahora, si estoy despierto y tú vienes así como jugándome. No sé, oye, oye. Quizás te pegue, no sé. Oye. Oye, ¿cómo estás? Es como una piraña. Una piraña terrestre. Oye, pero Feña, ¿qué te pasa, güey? ¿Por qué me venía acá a morder el miembro? Yo aquí de buena onda, somos amigos. Tú no tenés por qué morder. Aparte, también el nivel de mordisco puede ser mordisco de pitbull, mordisco de gato jugando. De gatito sin dientes. Claro. Puede ser mordisco de abuela. Mordisco de abuela sin placa. Aquí tenemos que parar. Ya, bueno. Amigo Javier. Entonces, si un mordisco que cause daño, donde haya tejido expuesto, sangre, inutilidad posterior del miembro. Claro que me voy a enojar, hombre. Me imagino. Entonces, de repente, hay que ponerse en los pantalones del asesino. Sí, sabes que estoy de acuerdo contigo. Eso fue un gran capítulo. Sí. Después creo que lo retaron, ¿o no? Mira, nos retan todos los días. Son 500 capítulos de Pongámonos Serios, pero también son 500 retos. Son 500 retos. 500 retos. 500 retos constantes. También me acuerdo del llamado de una... La llamó ella para una despedida de soltero. Ustedes estaban preguntando... Estaban diciendo que llamara a alguien que hiciera despedida de soltero y llamó a alguien. No me acuerdo el nombre. Sí, llamó a una niña que se llamaba Susi. Sassi. 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 Sassi, que tenía una voz muy hot. Todavía la tenemos, acaso. La recordamos. La recordamos muy bien. ¿Nunca más llamó? No, nunca más llamó, nunca más tweetido tampoco. Claro. No sabemos nada y eres de verdad como una especie de ninja. Ya, pues, todo tipo en el mes lo... Ella es Sassi. Uno de los que me más me gusta. Te lo juro. Sassi. Ella es Sassi. ¿Y qué momento dijo eso? Ah, porque una vez llamó y yo no estaba. Mandó un WhatsApp. Claro, tú no estabas ahí. Sí. Bueno, saludo a Sassi si no me está escuchando. Sí, sí. Llamo, amigo, gracias por su llamado. Que le vaya muy bien, chiquito, que estén bien. Que le vaya bien, amigo, cuídese. Chau, chau. Chau. Lo quiero mucho. Lo quiero mucho. Lo quiero mucho. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? ¿No viste nada del Festival de Viña, Viña Salinas? Vi casi todo el Festival de Viña. ¿En serio? Sí. ¿Y cómo ayer te pregunté del Festival y no tenías idea? No me preguntaste. Amigo, te pregunté. No me preguntaste. Amigo, está todo Chile Testigo. Te pregunté el Festival de Viña, te pregunté de los humoristas y no... No me preguntaste. Me dijiste no. ¿Sí? Vi a todos los humoristas. Para de fumar. Amigo, vi, excepto Copano, porque vi un poco de Copano porque tenía que salir, tenía que ir a tocar esta vez en Chillén. Pero me gustó, me gustó Copano, me gustó la chiquiaguayo. Sí, vi a Maluma. ¿Maluma? Sí. ¿Te gusta Maluma? No, pero lo vi porque estaba viendo el Festival. Fue criticado Maluma por sus letras. Sí. Canta pésimo. Y ahora estoy, como estoy intentando ser manager, tengo un chico que es Maloma. Que es... sus letras son... son feministas y veganas. Buenísimo. ¿Tenías alguno...? Tengo algunas canciones. ¿Dónde la vuelta...? ¿Las letras de las canciones? Tengo las letras, sí. Yo las escribí para dentro. Maloma. Maloma, pongámonos serios. Ya, vamos al teléfono. ¡Aló! ¡Aló! ¡Tucu, tucu, tucu! ¡Tucu! Buena, buena, ¿con quién? Con Sebastián. Sebastián el cangrejo. Sebastián Keitel. Sebastián Piñera. Sebastián Piñera sin entregar los correos. Sebastián Piñera recibiendo información en privilegiada. Sebastián Piñera Jr. recibiendo emails equivocados. Sebastián Piñera con conflicto de interés nuevamente. Sebastián Piñera apretadito con el culito porque no puede ser presidente. Sebastián, ¿de dónde? De Santiago Centro. ¡Au! De Santiago Centro me llaman. No pierden la comuna. No perdemos la calidad de comuna. No, no, no es por eso. ¡Ah! ¿Ustedes no están en la lista? No. ¿Lo sacaron entonces? Sí. Ah, ya. Lo que pasa, Feña, es que yo vi una lista donde hay algunas comunas que pueden perder su calidad de comuna. Y Santiago Centro era una de ellas. Por eso, cuando él me dice Santiago Centro, digo, uy, porque pueden perder su calidad de comuna y perder todos los beneficios que eso significa. ¿Y qué va a ser Santiago Centro? ¿Una plaza? No, 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 lo sacaron de la lista. Ahora solo está Los Ángeles, Macul y Freire. ¿Eso es? Esas tres comunas van a dejar de ser comunas, según lo que yo leí. Y se van a convertir en otra cosa. Una multicancha. Perfecto. Pero Santiago tiene harto espacio. Amigo Sebastián, ¿y usted ha escuchado este programa desde hace cuánto o escuché el programa? A ver, el primer capítulo que escuché fue cuando entrevistaron al profe Rosa. ¿Una de las tantas veces que vino? Sí, porque ha venido como tres veces. Y ese fue, me lo mostró un primo. Y el primer capítulo en vivo fue cuando fueron las... A ver, espérate. ¿Y tú estás bien con eso? ¿Cómo? ¿Y qué tal? ¿Tú estás bien con eso? Sí. ¿Estás bien, ya? Sí, y el primer capítulo en vivo fue cuando fue en las 4. ¿Pero dónde te lo mostró? Por YouTube. Mira. El capítulo. Ah. Sí, pues, hombre. ¿De qué más podríamos estar hablando? Claro. ¿Aló? ¿Aló? Ya, entonces... ¿Algún capítulo que recuerdes? ¿Cuándo fue la primera vez el doctor Carlos Zárraga Gómez? Carlos Zárraga Gómez. El careteta. Muy buen llamado. Muy buen llamado. Llamado del ano. Muy buen llamado también. Muy carita. Aníbal Ormazábal, el experto canónico. ¿Cuál era Aníbal Ormazábal? ¿Cuál era Aníbal Ormazábal? El experto canónico que vivía en Japón. ¿Experto qué? ¿Experto qué? ¿Canónico? ¿Canónico? Cuando estaban hablando de la iglesia y... Ya, ahora recuerdo. Aníbal Ormazábal. Y que hablaban en japonés. Es verdad. Nuestra red de contacto. Ramiro Ximénez Buendía. Cuando estaban en el terremoto. O sea, la mayoría de los personajes que hicimos junto a Tomás Leiva. Sí, exacto. Tomás Leiva era como mi Johnny Depp. A veces Tomás llegaba acá al estudio. ¿Te acuerdas que llegaba? Y acá se nos ocurría así como... Sí. Le decía, Tomás, mira, tienes que hacer esto, usa este tono y ponle texto. Claro. Y como Tomás era muy bueno improvisando. Hacíamos acá mismo. Y conversábamos y decíamos... Y en comercial le decíamos, mira, di esto. Nos metimos, casi nos metimos en los mansos ustedes con el doctor Carlos Zárraga. Sí. De hecho, hubo un profesor que se llamaba profesor Carlos Zárraga de la Universidad Católica, creo. Claro. Que llamó. ¿Qué llamó? ¿Qué llamó? ¿Qué llamó? ¿Verdad? Gómez. Gómez. Para diferenciarlo del verdadero Carlos Zárraga, que de verdad no comparte ningún pensamiento con nuestro Carlos Zárraga. De hecho, hoy día yo estaba escuchando el programa de la Ustanacia en vivo. Y también estaba Tomás Leiva. Ernesto Santander. Bueno, sí. Tomás Leiva era Ernesto Santander. Sí. Ya pues, amigo, gracias por su llamado. Excelente, amigo. Quédese en línea porque queda participando por... Por nada. Unos maní, una bolsa de maní. No hay concurso aquí. Mañana sí. Bueno, amigo, ningún problema. Cuídese. Un abrazo. Un abrazo a todos. Chao, te quiero mucho. Un cariño, chao, brazo. Te quiero mucho. Yo también. Pero mucho. Yo también. Qué lindo. Hoy a propósito de Sebastián, la manzaca que tiene Piñera, amigo. Está peludo la cosa. Cuando ya un diario como la segunda lo saca en portada es porque ya está... Pero ese es el clásico, es el clásico, la clásica noticia. Lo que se supo y lo que no se sabía. Así es. ¿Te acuerdas de lo que se supo? Lo que se supo era que se iba a instalar una central termoeléctrica en Punta de Choro. La central termoeléctrica Barrancones. ¿Te acuerdas? Me acuerdo, perfecto. Ya, y Piñera como que pasó, se supone que había pasado por encima de la institución medioambiental en ese tiempo, pero impidió que se efectuara la termoeléctrica. Ya. ¿Te acuerdas que había una alta presión popular también en redes sociales? Claro. Entonces Piñera no permitió que se llevara a cabo. Así es. Eso fue lo que se supo. Y los habitantes de la higuera todos como, oh, gracias Piñera, salvaste los ecosistemas de la zona. Gracias. Salvaste la reserva marina. Te sabes cómo es la versión oficial. Salvaste a los pingüinos. Eso es lo que se supo. Ahora, lo que no se supo, lo que no se supo, lo que no se sabía, era que en esa fecha, Piñera, sus hijos, algunos de sus ejecutivos de mayor confianza, tenían intereses en esa zona. Tenían intereses comerciales en esa zona. Intereses comerciales, lo digo con mayúsculas. Subrayado. Donde se iba a instalar la termoeléctrica. Donde se iba a instalar, claro. Así es. Entonces, claro, había, en ese entonces, la familia Piñera era una accionista de una de las mineras que iba a... Dominga. Claro. Minera Dominga. Así es. Mira, bueno, lo que se supo y lo que no se sabía. La yaya. No, está la cagada. Imagínate que Juan Antonio Casta, el candidato que va por la UDI. Que estaba siempre cuadrado con... Que estaba siempre cuadrado con el candidato de Chile Vamos, dijo, no sé qué tanto, no me acuerdo lo que dijo en realidad, pero algo así. Le dijo, le dijo, yo no te apaño. Básicamente le dijo, yo no apaño más a este loco. Hermano, te fuiste en volar. Casta. Yo no te apaño más. No te apaño más, loco ambicioso. La dura. No, se pasó. Bueno, y a eso se suma los correos que... Un correo que recibió el hijo de Piñera. Piñerín Junior. Por la información privilegiada respecto del... Que dijo que estaba equivocado. Del fallo de la AY. Que lo habían copiado por error. Claro, dijo que él le había llegado el correo por error. Dios no existe. Y que fue el único correo que recibió respecto a ese tema. Dios no existe, porque imagínate a uno le llegara un correo con una inversión así, la raja. A mí me llegó. Así. ¿Te llegó? Yo tenía una platita, punta. Invertí. ¿Invertiste? Sí. Imagínate. No sabía por qué, pero me llegó. Y dije, bueno, se me llegó. Este correo por error. ¿Está bien? Lo voy a utilizar. Por supuesto. Pero si cuando llega un correo con información sobre una inversión que te puede generar dividendos. Claro. Y por error más encima. Bacán. 35 lucas, Invert. ¿Ve cómo va la bolsa ahí? ¿Papá? Va bien, pues, compadre. Yo me manejo ahí. Me manejo. Yo voy a un zurro. Desde chiquitito, mi papá me enseñó a jugar Monopoly. Excelente, compadre. ¿Qué tengo que leer? A nuestros auspiciadores, pues, papá. Si el deporte es tu pasión, descarga la nueva aplicación de ASS.com, mucho más personalizada, mucho más intuitiva y mucho mejor porque te permite estar a un toque de los resultados y transmisiones en vivo. Si el deporte es tu pasión, ASS.com es tu aplicación. Grande ASS.com con nosotros, muchachos. El teléfono es el 223812050 para que se comuniquen. Nos queda media hora de programa. La vuelta a clases, vívela tu manera con Tiner. Descubre la nueva colección escolar Tiner 2017 y participa por fabulosos premios. Encuentra el tuyo en Tiner.cl y disfruta de su diseño full moda y tendencias. Úsalos a tu manera. Tiner en Pongámonos Serios. Tiner con nosotros. El Twitter, arroba 40 Chileoficial y el hashtag es Pongámonos Serios. Por fin un auto que entiende la vida de hoy con la mejor tecnología a bordo y una oportunidad irresistible. Aprovecha Old New Chevrolet Onyx con 0% de interés solo hasta el 28 de febrero. Ven a la red Chevrolet o ingresa a www.chevrolet.cl y súbete hoy. Grande Chevrolet, ¿ah? Nos vamos a una pausa, nos queda, pongámonos serios. Los quiero mucho. Volvemos. Siete de la tarde con 37 minutos y seguimos haciendo Pongámonos Serios a través de los 40. Seguimos celebrando estos 500 capítulos. 500. 500 capítulos de Pampiroladas. Risas. Información falsa. Hemos dado mucha información falsa en este programa. En este programa, amigo, hemos hecho... Con eso, cuando yo dije que San Joaquín iba a perder su calidad de comuna, me escribían al Instagram. Que, por favor, les comentara qué iba a pasar con la comuna. Así gente... Y la gente se volvió... Yo me acordé... Varios me escribieron... Me acordé de lo de Macul. ¿Qué? Lo de Macul. Que dijiste que iba a la comuna de Macul también. Claro, que una vez lo dije, que San Joaquín iba a perder la calidad de comuna como Plutón. Perdió la calidad de planeta, San Joaquín iba a perder la calidad de comuna. Así es. Entonces, como la gente me escribía en Instagram que por qué iba a pasar eso. Que eso no podía ocurrir. Que qué iba a pasar con su comuna. Se va a bachiller, haga algo. Pero qué responsabilidad. Qué responsabilidad. Qué responsabilidad, imagínate. Sí, pero... Era para reflexionar, en el fondo. Para que le tomen aprecio a sus comunas. La dejé ahí picando. ¿Qué pasa si un día nos quitan la calidad de comuna? También es bueno pensar eso. Buen ejercicio porque uno podría tomarle cariño a la comuna, a las plazas, cuidarla. Claro. Y ver también si es que se le está poniendo la atención que merece una comuna. Por supuesto. Y si uno está aportando como ciudadano a esa comuna. Porque no es lo mismo vivir, estar ahí y pagar las cuentas, que ser un aporte para la comuna. Ir a las juntas de vecinos. ¿Tú vas a tus cuentas de vecinos? No. No, amigo, pero... Pero vas por lo menos... ¿Conoces la directiva de tu edificio? No. 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 ¿Has ido a alguna reunión de...? No. ¿Pero cómo uno no va a dejarlo? Bueno, yo cuando viví en el edificio tampoco participaba mucho de... ¡Una vez! Una vez tuve que ir a una reunión porque me retaron por haber roto la parrilla. Amigo, ¿cómo rompió la parrilla? En un centro de vento. Con un martillo. ¿En una raqueta de ira? No. Intenté hacer un arreglo. Ah, muy bien. Intenté hacer un arreglo y mis habilidades de maestro no se habían desarrollado bien. Acto seguido, destruí la parrilla. Parrilla que tuve que pagar. Acto seguido, en la asamblea. Acto seguido, claro. Acto seguido, claro, en la asamblea. Y la pagaste. No la pagué del todo porque después me fui del edificio. ¿Te descontabas los gastos comunes? Pagar una parrilla, güey. Mira lo que llegamos, amor, por favor. No tenemos que comer, no tenemos apenas para pagar el colegio. Estoy pagando una parrilla por la crema. Y al final dije, ¿saben qué, güey? No voy a pagar ni una, güey. No voy. Fue un accidente, no lo quise hacer. Yo pensé que era para mejor. No pagué nada. Estuve como dos meses sin pagar y después me cambié de casa. Y después me empezó a ir bien. Después me empezó a ir un poquito mejor y dije, sería bueno que fuera al edificio y pagara la parrilla. ¿Fuiste? No, pero fue una buena idea. Podrías comprar una parrilla y dejarla en conserjería con una cinta de regalo y con un sombrero. Había cambiado la directiva, mis vecinos se fueron. ¿Los conserjes cambiaron también? ¿También? Sí. Esto sería bueno, ¿eh? De estar ahí rota. No voy a la parrilla todavía. Acá devuelvo la parrilla. Me cagué el asado a toda la gente. A todos se le cae en el choripano. Gente que juntó su platita va a hacer ahí un asadito. Yo fui el culpable. Yo destruí esa parrilla. Señora, no la pagué. No se va a poder realizar el matrimonio porque... La parrilla... ¿Sabes que la parrilla está rota? Hace ocho años que está rota la parrilla. El vecino del mago rompió la parrilla. ¿Qué mago? Este del 702. Rompió la parrilla, no... No se fue. Amigo, ¿viste? Yo me tengo que casar. Va a tener que cambiar el menú. Pues ahora me siento mal. Pésimo, po. ¿Deberías pagar una parrilla? ¿Tú qué? ¿Crees que deberías pagar una parrilla? ¿Qué sabes tú, güey, de parrillas? ¡Aló! ¡Tucu, tucu! ¡Tucu! ¡Tucu, tucu! ¿Cómo están, cabro? Buenas, buenas. ¿Sabes qué bien? Néstor, de todo, mira... Considerando las cosas... Bien. Claro, lo llamo para felicitarlo. Gracias, amigo. Estamos esperando un llamado. 500 programas no son por qué día. Es medio kilo de programas. Medio kilo de programas. Claro. Claro, mira, la verdad, para ser bien honestos, no es nada 500 programas. Pero para nosotros, que siempre hemos estado con el alma en un hilo con este programa, que quizás no continúe 500 programas, es un logro. Para Pablo, la idea de 500 programas son un moco. Haciendo reír a la gente todos los días. A veces no lo logramos, pero lo intentamos. 500 programas, para mí, que soy una persona que no tenía experiencia en radio, este es mi primer programa, para mí es un logro. Para mí es un logro hablar contigo. Llegar a los 500 programas y hablar contigo es un bonito gesto de la vida. La vida me tenía preparado, te quiero mucho. Igual te quiero. La vida me tenía preparado que tú te comunicaras con este auditor. ¿Sí? Y que hablar. ¿Segunda vez que hablamos? Llegar a los 500 capítulos para poder hablar con él. ¿Ya te preguntamos el nombre? Mi nombre es Vicente. Vicente Rodríguez. Vicente Buigodro. Vicente. Perdió. Perdió. Vicente Zabater. Zabater. Carolina Arraga. La Claudia de Girolimis. Pero vean, ¿cómo lo vas a saber? Vicente Zabatini. Ah, sí. Estaba pensando. Teleserie, teleserie. Como un bien escritor. Un escritor con... Vicente Zabater. Un actor, un actor rubio. Brad Pott. Ah, ya. Amigo, era Fernando Zabater. Confundí a Fernando Zabater con Zerife Zabatini. ¿Una mezcla? Claro. Un híbrido. Ah, ya. Amigo, eh... ¿De dónde llama Vicente? De Maipú. ¡Ah! Qué lástima, Vicente. No. De Maipú, por la creta. No, te lo digo porque no sé si te enteraste que se va a acabar Maipú como comuna. No. ¿Eh? Aunque salga con comuna igual tenemos agüita. ¿Igual tenemos qué? Agua. Por el momento, pero si dejan de ser comuna... No, lo que pasa es que puede perder su calidad de comuna. No, que no entiendes. Claro. Ya no va a ser comuna, va a ser otra cosa. No sabemos qué, pero está en esa lista de comunas que pueden dejar de ser comunas. ¿Pero cómo lo entiendes, amigo? ¿No ves noticias? No. La verdad, no. Mienten. No, o sea, va a ocurrir, solo que no sabemos cuándo ni cómo, pero es una opción. ¿En algún momento de la vida? No, no, no. Hay un grupo de políticos que lo pusieron como idea. Claro, hay un listado de comunas que podrían dejar de ser comunas. Entre ellas, entre ellas, entre ellas, si mal no recuerdo, Macul, Los Ángeles, en Los Ángeles de octava región, y Freire, en novena región. Y Maipú. Y Maipú. Maipú, que se une a Macul. ¡Pú! ¿No te afecta emocionalmente? Un poquito. ¿Pero no vas a hacer nada al respecto? Va a perder la calidad de santiaguino. ¿Algún grupo de resistencia o algo? Claro, vamos a hacer un grupo de resistencia. ¿Sabes qué me molesta que no te lo tomes en serio? Hay lugares que están luchando por ser comunas, y tú que eres una comuna, vas a perder la calidad de comuna. No te da lo mismo. No te da lo mismo. Tiene más probabilidades de resurgir esta gente. Que están luchando por ser comunas. Qué buenos sentimientos, pero no le estás tomando el peso. Tonto. Vicente. Amigo, ¿qué capítulo recuerdas de este programa? ¿Qué capítulo recuerdas con cariño? Mi capítulo favorito es cuando hicieron la fiesta del Día del Locutor, cuando el peño se curó. Frígido. Pero te das cuenta que somos un programa que la gente recuerda por tu borrachera. Por el borrachero. Por el borrachero. Por el borrachero. Y el Luis. Un trabajador que hizo su programa borracho. Y Sliming, que es invitado, también borracho. Seguro. Luis Sliming también borracho. Sí, fue un buen programa. Este capítulo fue bueno. Faltó Máximo Quitar, nomás. Pero estuvo muy bueno su programa. Pero Quitar siempre estaba borracho. También sí. Borracho de comunismo. ¿Y el capítulo donde con Edo fuimos a dar una marivuelta a la manzana? No, no, cuéntate. Ah, eso fue para el cumpleaños. Para el cumpleaños de Feña Salinas. Hicimos el programa Volado los tres. Y fue uno de los programas más fomes que hemos hecho. Y tenían miedo del Oscarito le pasara algo volado. Sí. Yo tenía miedo que Oscarito Volado tenga una reacción así con un globo con Helio y empezar a irse hacia arriba. Fuera, por los cielos. Pero pues... Imagínate que Oscarito se vuela un día y le pasa eso, empieza a elevar y se va. Y desaparece. Imagínate. La estratosfera. Muy buen programa este igual. Y Oscarito se va volando. El cordón de las zapatillas como el hilo del globito. Y le ponemos agua a ese barrio. Que se prenden. Esa muestra los deseos. Sería genial cuando Oscarito se muera. El cepelín. Encenderle el pelo. Encenderle el pelo y llenar su cuerpo y en el tebelio. Hay que vaciarlo, sí. Que se vaya. En la moto. Bueno, sería genial. Por favor, Dios, permíteme hacer eso. Bueno, estábamos preocupados por Oscar porque la primera vez que Oscarito fumó marihuana con nosotros se puso verde. Que fue mi casa, te acuerdas. Era como una... Como un haba. Pero ese día fumó y no estaba marihuana. Al contrario, ese día disfrutó la hierba fumándolo con usted. Sí, la segunda vez sí. Ya cacha más. Cacha más, es más. Leyó más. Es verdad. Amigo, qué bueno que le gustó. Ya, cuídese. Muchas gracias por llamar. Gracias, amigo. Claro, quiero mandarle un saludo a poco. Por favor. Quiere interesado. ¿No era para nosotros nomás el saludo? ¿Por qué tenés que empañar nuestro saludo saludando a otra gente cuyos deméritos dudosos? Solamente para nosotros son los saludos hoy. El saludo para ustedes es para felicitarlos, pero el saludo para otra persona es para saludarlas, no simplemente. Ah, va. Ah, tu saludo. Ya, un saludo, Catalina. Te amo mucho. Nos vemos el fin de... Esta reacción de cuarto básico me encanta. De cuarto básico. Saludos, te amo. Diga a la Catalina que le mando saludos. Esos son grandes momentos de cuarto, quinto básico. Cuando alguien llegaba de la mano con alguna niña, o dibujaba un corazón, era el... Y luego cuando alguien llegaba atrasado... Y eso, Bocado, felicidades por los 500 programas. Y vamos por los mil. Vamos por los mil. Vamos. Vamos por los mil. Ok, amigo. Excelente. Un abrazo, compadre. Haremos caso. Un abrazo. Cuídense, cabrón. Gracias, compadre. Un día vamos a ir para allá. A dar las cositas para comer. Sí, porque los que vinieron hoy día, bueno, trajeron... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... ¿Podéis creer que tenemos... Tenemos a seis auditores, seis vaguales en el estudio. Ni un chubi trajeron. ¿Ni un chubi? Nada, nada, absolutamente nada. ¿Y uno lo auditó con su abuelita? Hay una señora, hay una señora acá, y me dicen que va a traer un cuje en algo. Nada. Absolutamente nada. Ahí vamos a hacer la diferencia nosotros. Vamos a ir al lago para comer rico. Algo rico, rico. Esperamos. Y eso, cabrón, cuídense. Chau, rico. Igual. O sea, chau, amigo. Está diciendo, chau, rico. Ya, chau. Cuídense, cabrón. Ya. Amigo. El capítulo 447, dice Leo Parra, cuando hablaron del beso a los hijos. O sea, ese... Oh, verdad. Ese fue el capítulo... Ese capítulo, el número 447, fue el capítulo que casi nos costó el programa. Que fue cuando se nos ocurrió la brillante idea de hacer el sex shop de bebés. Sex shop de guaguas. Sex shop de guaguas. Una idea que no fue... No fue entendida, digamos. Hasta zapatitos con taco transparente teníamos, pa guaguas. Tenía un cascabel con forma de glande. Látex tenía... Piluchos de látex. Chupete que le apretaba de abajo y salía líquido. Sí, no. O sea, es que fue un capítulo grotesco. ¿Qué empezaba, Feli? No, fue... No, casi nos costó la pega. Ahí nos pasamos. Ahí nos pasamos. Pantys, piluchos calados, ¿te acordás? Verdad. Verdad, hombre. Lático feature prize. Bueno, pero ya pasó. Sí, otro año. Entendimos ya lo que quieren nuestros jefes. ¿Te acuerdas cuando tuvimos de auspiciador a Hugo Boss? A Rolex. Lamborghini Diablo. Lamborghini Diablo auspiciaba este programa. Sí. El mismísimo Lamborghini Diablo con su color amarillo pato. ¿Pero especial de año 2014? Sí. Y Hugo Boss con su primer terno impermeable. Verdad. Verdad que auspiciaron este programa. Verdad. Lindos momentos. Oye. Lindos momentos. Bien. ¿Qué más nos queda la pauta? Oye, estamos en el ocaso del programa. Estamos en el ocaso del programa. Sí. No sé, de repente. ¿Querés mandar saludos a las personas que vinieron sin comida? ¿Ah? ¿Cómo está, amigo usted? ¿Cuál es su nombre? Vicente. Vicente. Ahí tiene mi vida. Ahí está Vicente, mire. Ahí tiene. Esa. ¿Está funcionando esto? Sí, sí. Hola, hola, hola. ¿Puedes subirlo también? Ajá, también. Eso. Bueno, saludos. ¿Cuántos años tienes, Vicente? Quince. Quince años. ¿Y por qué te permiten escuchar este programa? No sé. ¿Tú vives con tus padres? Sí. ¿Sí? ¿Y te dejan escuchar este programa? Sí. ¿Y por qué viniste con tu abueli? Porque estaba de vacaciones acá y le pedí que me acompañara. Ah, pero tú no eres de acá, de Santiago. Llegué hace como diez días. Diez días. ¿De dónde eres? De Arica. Ay, de Arica. ¿Coque Ramírez es de Arica? Arica va a perder su caridad comuna también. Arica, amigo. ¿Pero vienes a vivir a Santiago? Sí, a vivir. Ah, ¿te viniste a vivir? Te mudaste tanto en ir para allá que tuvimos que ir a ir para acá. Oye, nunca he ido a Arica. Tienes toda la razón. ¿En serio? Es que hay pocos teatros en Arica. Ahora van a hacer un casino. Ahora van a hacer un casino con hotel. Ya. Pero ya me vine para acá, así que no interesa. Pero... ¿Te viniste a vivir para acá? Sí. Entonces, ¿por qué dijiste que está de vacaciones? Ella está de vacaciones acá. Ah, pero usted es de Arica, señora. No, ella es de Villa Alemana. Ah, de Villa Alemana. ¿Y cuándo entra? ¿Y cuándo entra clase? ¿Cuándo? Mañana. Bienvenido entonces, bienvenido a Santiago. Igual estamos como llenos, ¿eh? A Santiago. Estamos justos. Ahí cachó cuando uno llegaba al partido. Estamos justos. ¿Por qué lata eso? Voy a ganar de matar a alguno del equipo. En tal de jugar. Va a fracturar. ¿Y le quiere mandar saludos a alguien, amigo? Sí, a mi papá que me trajo para acá. Que me está esperando ahí abajo. ¿Cómo se llama tu padre? Augusto. Anda, te cago. Oye, pero... Pero cachaste el sudor frío que corrió cuando... Toca madera, toca madera. ¿Cómo lo... ¿Cómo lo dijo Augusto? Oh... Mi abuelo también se llama Augusto. Ah, mira. Se me erictaron las terillas del miedo. Menos mal no estaba Oscar acá, vos. Un invitado de placer. Augusto. Oye. Ya, excelente, amigo. Entonces, bueno, que lo pase bien acá en Santiago. Venga a vernos más seguidores que está acá. Sí, gracias. Te deseo lo mejor. Te deseo lo mejor acá en esta ciudad. Espero puedas cumplir todas tus expectativas. Te quiero mucho. Qué lento. No, no te quiero. Oh, qué feo. No, no. Es que eres menor de antes. Se ve feo. Te quiero mucho. Señora, a usted la quiero mucho. También te quiere. También me quiere. Sí. ¿Qué más tenemos? Tenemos a Agustín, al clan Villar. ¿Cómo estás, Augusto? Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo están? Mira la voz que tiene Agustín. Mira, sé que dentro de todo bien. Bien. ¿Tú cómo estás? Bien. ¿Refriado nada más? ¿Refriado? Sí. ¿Y vienes a un locutorio? A esparcir los bichos. ¿Te parece bien acercarte enfermo? A ver, salte ahí. Ese micrófono me va a ocupar Cholol hoy, mañana. Pero Dios. Esa es la responsabilidad que hay cuando pensar en el otro. Con la salud. Llenaste de microbios ese micrófono. Oye, Agustín, ¿le querías mandar salud a alguien? A mi papá, que me trajo de nuevo, aquí. El típico papá que lleva a su hijo enfermo al jardín, sin importar el resto. Es verdad. Que se enferme todo el ruendejo de lo mismo. No tengo con quién dejarlo. Lo traigo acá al jardín. Ya, po. Saludos, Joaquín. A mi mamá, que está en la casa, que mañana entra a trabajar, lamentablemente. Y a ustedes, caros. Gracias por los quinientos. Estamos por los dos años próximos. Ahora, Marcio. Gracias, amigo. Muchos gracias por venir a vernos. Papá de Agustín, ¿quieres mandarle salud a alguien? Bien. Bien, responsable. Gracias. Yo también te quiero. ¿A quién le querés mandar salud? Bueno, a la familia, a mi señora Daniela, que me debe estar escuchando. Saludos, Daniela. A la Emilia, mi hija. Le mandó una fotita ahí con el cututú. Con el cututú. Cututú, dice ella. Ella dice cututú. Ella lo escucha y al tiro me dice, papá, me dice, cututú. Cututú. Qué joven. Podríamos enseñarle bien cómo es la cosa. Es tu cututú. Bueno, más adelante. Y en especial a mis compañeros de trabajo, a todos los choferes de este país, ¿De Uber? No, no, no. Choferes legales, amigo. Legales. De Cabify. No, de Cabify. No, no. Choferes de van, choferes de taxi, y aguante la pega, vamos todos para adelante. Sí, porque si van para atrás, harían mal la pega. Haríamos mal, ¿no es cierto? Depende. Y accidentes. Amigo, muchas gracias por venir a saludarnos en estos 500 capítulos. Gracias a ustedes, chiquillos. Lo quiero mucho. Yo también. Compañero. Vamos. Saludos. Nombre. Choferes, que van para atrás. Choferes, para atrás. Mi nombre es Nicolás. Choferes, para atrás. Vengo de Renaico, de la novena. De Renaico. De la novena, sí. Hace tiempo que no escuchaba. ¿Cómo te llamás? Nicolás. Yo me sé llamar Renaico. No. No, no sé extraño. Pero, güey, su capacidad de educación es ninguna, güey. Sí, bueno, ande, pasos. Hola, soy Renaico, de la comuna de Adolfo. Soy Renaico, vengo de Nicolás. Renaico Silva. Ya, oye, Renaico. Súper, sí. Renaico. Sí. Bueno. De pasadita, así que ahora voy para Arica más rato. ¿Qué región es Renaico? Novena. Ah, Novena. Mi ex región. Exacto, exacto. Llegué ahora hace un rato, así que, y tengo que seguir. Voy y vuelo a Arica. Ah, está. Vengo de vuelta, voy para allá. Sí, súper. ¿Y por qué estacionaste con Santiago? Nos vamos haciendo un trámite, la verdad, y... Un trámite por el rato, sí. Mira, una fotocopia que tenía que sacar. Mira, cambió una tapilla, una tapilla. Una fotocopia de carne por lado y lado. A cambiar la pata al lente. El baño al bus estaba malo. El trámite. Vengo a sacar la guta percha. Ya, amigo, gracias por venir. ¿Pero qué trámite que no podía hacer allá? ¿Me puedo mandar un saludo? Sí. Por supuesto, amigo. A mi familia, a un amigo, el memo, que fue el que me incitó a escuchar este programa. ¿Qué memo? ¿Qué memo? El mismo, el memo. Y a mi bolola que voy para allá. Bueno. Excelente. Saludos. Saludos a la palabra. ¿Y quiere mandar saludos también? Sí, vos. También, un saludito. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Elena. ¿Elena de Troya? Elena, sí. Con H.O.A. También saludos a la familia y a todos los que me están escuchando en Villa Alemana. ¿Y cómo se llama la familia? Ah, Peñalosa, Villalobos. Saludos. 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 Pero nunca habíamos tenido una voz tan distinguida como la suya. Profesora jubilada. Ah, ahí está. Ahí está. Un aplauso. Un aplauso para esta persona que entregó sabiduría quizás a cuánta gente. Básica. Que formó alumnos. Básica, enseñar a leer y escribir. De primer año básico. Sí. 33 años. ¿Cuánta gente sabe leer por usted? Gracias a usted. 33 años de servicio. Muy bien. ¿Y se encuentra con alumnos allá en Villa Alemana? Yo, sí. Siempre. Siempre. Abrazos, besos, llamadas. De todo. ¿Y profe cómo le decían? Señorita Elena. Señorita hasta el día de hoy. Señorita para ellos. La señorita Elena. Para ellos, sí. Mirá. Buenísimo. Qué bueno que vino, señorita Elena. Muchas gracias por estar con nosotros. Estoy acompañando siempre a mi nieto. Voy a estar viniendo mucho a Santiago. Se trasladaron a Santiago a ellos. Para estudiar y tener la educación que ellos quieran. Entonces se viene más seguido para acá. Gracias. Para el programa. Vicente Arvente. ¿Cuál está, Vicente? Un saludo a... Hola, po. Ah, hola, hola. Salud. Hola, ¿qué tal? Felicidades, amigos. Felicidades por los 500 programas, chicos. Gracias por los 500 programas de risas, estupideces. Acompañamiento en las micros, en los tacos. Y eso. Me emocioné. Me emocioné con tus palabras, Vicente. Yo me emociono cuando veo a Vicente que medio pique, que se pega. Sí, pues. Y también quiero dar un saludo a los chicos de Los Baguales Tucutú. Y a la Nico que está de cumpleaños. ¿A la Nico? Sí. Así que ahí está, chicos. Saludos. Y Nico... Nico el malagueño. Un auditorio que siempre viene para acá. Y muy buena onda que está de cumpleaños, ¿cierto? Así que saludos, Nico. Feliz cumpleaños. Salud. ¿Te tocas pensando en ella? ¿Yo? No. Vicente. Ya, oye. Cuidado, está ahí... Está conquistando con Tobela, güey. Oye, ¿qué te pasa con el abuelito del abuelito? ¿Qué peña... Peña y el litoro? No. No me gustan rubias, pero... Igual, po. Ya, nos vamos. Oye, ¿existirá alguna escuela que se adapte a los planes de cada persona, a los recursos y a los horarios? No sé, amigo. Yo creo que no. Amigo, se equivoca. La Escuela de Comercio de Santiago. Carreras técnicas y profesionales. Opción a gratuidad. Clases diurnas, vespertinas y online. Infórmate más en escueladecomercio.cl. Admisión 2017. Y si tú estás tratando de mostrar tu forma de ser con las cosas que te pones... ¿Y no te resulta? Bueno, para mostrar tu estilo no tienes nada más que hacer. Simplemente dale un toque a tu look con una mochila American. Design de la nueva colección Back to Style 2017 de HEAD. Busca la tuya en headchile.com. HEAD. Moving Spirit. ¿Cuál tengo que leer? La última. Este sábado 11 de marzo, desconectate de las redes sociales y conéctate con la PSU. Se viene el ensayo para alumnos de tercero y cuarto medio del preuniversitario Pedro de Valdivia. Asiste y participa por una de las 15 becas que tenemos para ti. Inscríbete ya en www.preupdb.cl. Preuniversitario Pedro de Valdivia. Tu libertad de elegir. Grande el preu Pedro de Valdivia con nosotros. Nos vamos. Se nos va nuestro practicante Antonio. Oye, ¿verdad? Último capítulo. Antonio. Un aplauso para Antonio. ¡Bravo, Antonio! Debo decir que gracias a la práctica me hice fan de Pongamelo Serio. Antes no los he escuchado, los he encontrado irrespetuosos e insolentes. ¿En serio? Y lo digo, y lo digo. Andate, andate acá, andate. No, ahora los quiero mucho. Ahora. ¿Cómo lo pasaste Antonio en la radio? Súper bien, me gustó la experiencia, ya lo había dicho en el Rayos y Santellas. Pues estoy muy agradecido de todo el equipo, del Toti y el Maxi por soportarme, del Koke por dejarme meter mano en la consola. Y nada, pues voy a estar viniendo de vez en cuando a joderles la pita, a pedirle algún que otro favor porque ustedes son gente famosa. Y bueno. Oye, pero no, ¿por qué no te quedaste? Porque parece que no están las lucas o no soy muy bueno. Una de dos. ¿Qué crees tú, Toti? ¿Tú que trabajaste con él? Las dos. Ajá. Las dos. Pues este holding le va bien. No, aquí hay que matar a alguien para entrar. Hay que matar. Sí. Así. Se me olvidó traer el serrucho cuando empecé. Ese es el dicho, sí. No, pero lo hizo muy bien. ¿Pero cómo Tina Suárez entró y dejó fuera...? Es que Tina Suárez entró de otra forma. Tina Suárez destruyó una familia y entró... Entró por otro lado. O el sé que va a entrar otro. O el sé que va a entrar otro. O el sé que va a entrar otro lado. Pero amigo, gracias... No, por favor, Férez Salinas. Por favor, no, adelante, por favor. Chao. No, de verdad, gracias por tu trabajo. ¿Cuál es tu nombre? Bueno, nunca te aprendiste mi nombre. Nunca he aprendido tu nombre. Antonio, Antonio. Pero te quiero mucho, pero no aprendí tu nombre. Yo también te quiero. Ese día que me tocó hacer el programa solo, también estuviste acá ramando con nosotros. Así que muchas gracias. ¿Le quería mandar saludos a alguien? Pucha, a todos los auditores de La Cuarenta, que obviamente sin ellos no sería radio. Mira, estuviste trabajando acá todos los gatos. Los Cuarenta, Los Cuarenta, Los Cuarenta. ¿Sabes que por eso te vas? Por Dios, por Dios. Y después preguntan por qué. Escucha, a mis amigas que vinieron hoy día en la tarde, a Xavier y Carolina, y a ustedes, obviamente, y a todo el equipo. Un beso grande. Grande, amigo. Se va el practicante. Bueno, mañana tenemos el capítulo 501 de este programa. ¿Qué pasó? Mañana 501, sí. Como micro. Mañana la 501. Mañana pongámonos serios de 501. La 501 pasa por el 501. Es verdad. Es verdad, ya. Chau nomás. Yo soy de 506, compadre. Compadre. Arrabias a todos, Santiago. Como el antiguo A211. A210 también. A211, miñorales, Maipú. Buena micro esa. Cambian hasta el chofer en la mitad. La mitad de la... Sí, por lo que sí. Qué bien. La 210 que tenía un recorrido similar, pero para mí era como enemiga. Yo no podía tomar la 210. Y cuando tomaba la 210 me sentía mal. Me sentía sucio. Es que la 210 es más cuma. Bueno, nos vamos. Escuela de Comercio de la Cámara de Comercio de Santiago. All New Chevrolet Onix. Tiner. Full diseño y calidad en zapatos escolares. Úsalos a tu manera. Tiner. Head. Y su nueva colección de mochilas Back to Style 2017. Preuniversitario Pedro de Valdivia. Tu libertad de elegir. ¿Te falta energía? Préndete con Score Energy Drink. Made in Austria.